Cuando la patria está en peligro, cuando los ecuatorianos sufrimos la angustia de vernos acosados por fuerzas oscuras y peligrosas, cuando existe una percepción generalizada de vivir una horrible pesadilla y de que el aso sobra se ha vuelto insoportable, ningún ecuatoriano de bien, y menos un militar como es mi caso, debe ni puede negar su aporte a la gran minga nacional que se requiere para volver a ser la isla de paz que nos merecemos y que se merecen especialmente las nuevas generaciones. Por lo antes expresado al llamado del señor presidente para solicitarme que brinde mi aporte en el combate que el país está enfrentando en contra del crimen organizado y sus múltiples perversas expresiones, la respuesta fue clara, contundente e inmediata. Sí, señor, usted y el país pueden contar conmigo, sin reservas ni condiciones, sin pedir nada. A cambio, porque ya esta patria generosa y las Fuerzas Armadas me han dado todo, en particular el privilegio de servirlas en momentos álgidos de su historia. Sé que la tarea será ardua, que el camino será escabroso, que se tendrá que vencer muchas dificultades, pero sé también que tenemos valerosos servidores públicos, con y sin uniforme, que ya están dando todo de sí para enfrentar la brutal amenaza. Sé que ponen en riesgo sus vidas cada día para defender nuestras vidas y nuestra tranquilidad. A ellos mi homenaje, mi reconocimiento y mi gratitud. Nosotros llegamos simplemente a sumar esfuerzos, a poner nuestra experiencia y conocimiento a su servicio. Deben saber y estar seguros de que cada política, cada plan, cada tarea, serán meticulosamente diseñadas, buscando que su esfuerzo no sea en vano y velando siempre por su seguridad y bienestar. Señor presidente, enfrentar al crimen organizado requiere de una respuesta contundente que debe surgir desde el conjunto de la sociedad y desde todas las instancias de la política. No hacerlo sería favorecer los intereses de las organizaciones criminales y traicionar las esperanzas de una población impaciente de saber que su vida, paz y tranquilidad están siendo protegidas. Se debe comprender que cuando se trata de la defensa de los intereses vitales de una nación, el aporte honesto y entusiasta de cada ecuatoriano es un deber irrenunciable, como también es obligatorio que cualquier otro interés personal o de grupo le sean subordinado. Los sistemas democráticos respetan la posibilidad de disentir, de hacer oposición y de competir por el poder en el marco de las reglas constitucionales y legales. Pero, cuando se trata de proteger la vida y tranquilidad de las personas, debe también demostrar la democracia que es el mejor espacio para alcanzar consensos y acuerdos trascendentales orientados al logro de estos objetivos. Por lo anterior, es indispensable una estrategia de acción unificada en contra del crimen organizado internacional, que coordine la participación patriótica y comprometida de todas las funciones del Estado y de todos los niveles de gobierno, con el indispensable aporte de la comunidad nacional e internacional. Estoy seguro de una respuesta positiva a esta convocatoria, única garantía para la recuperación de nuestra paz, seguridad y libertad que están amenazadas. Gracias, señor presidente.